Lina Scarpatti, ella, hay algo que se llama Cine en la Plaza, o Cine en Plaza, nos va a hablar un poco de cómo Boloña va a manejar este tipo de actividades. Se hace en la Plaza Mayor de Boloña, que es la plaza principal, donde está la iglesia principal y la sede de la alcaldía, y tiene una capacidad para 1.600 personas sentadas. Dios mío. ¡Wow! Evidentemente, ahora esas 1.600 personas no van a estar presentes, van a haber 1.200. Siempre hemos estado acostumbrados a recibir desde Martin Scorsese hasta lo más selecto de la cinematografía de persona. El año pasado estuvo Ford Coppola aquí, pero este año va a ser todo dedicado en cambio a tres segmentos, que serán el cine femenino, Steve McQueen, los 90 años del natalicio de Steve McQueen, que sabemos quién es, el cine urbano. No vamos a tener directores internacionales, pero vamos a poder presenciar conciertos de gran talla, no solo viendo el cine, sino también escuchando las bandas sonoras. Sí, hablando de delantero, del junior, Guti, al fin, porque he escuchado que Rangel se va para Orlando City, he escuchado que posiblemente Atlético Mineiro está interesado en los 70%. ¿A quién le apuestas? ¿A cuál le apuestas? Que pague primero. Yo sé, ya vamos a tocar eso, pero ¿a cuál le apuestas tú, Guti? ¿A Orlando? ¿A quién le apuesto? Sí, ¿a la MLS en los Estados Unidos o a Brasil para Rangel? Orlando City. ¿Tú crees que va a ser Orlando City? Hola, que sea Orlando City. Si yo soy junior, yo mando a Atlético Mineiro para el carajo. Totalmente. Te digo la verdad. O sea, ¿y por qué? Porque primeramente, como dice Guti, todavía faltan cuántas cuotas para echar a dos, ¿verdad? Sí, porque no han pagado todavía el resto y además tienen que pagar un porcentaje porque la fiesta falló a favor de junior y además eso tiene unos intereses que pagar. Entonces imagínate, Mineiro está ofreciendo plata para otros jugadores de nosotros cuando ni siquiera nos han pagado la plata de echar a dos. Lo segundo, lo que se dice es que están ofreciendo dos millones para 70% del jugador. O sea, el valor de Rangel solo va a bajar. Entonces, Orlando City está ofreciendo más plata y por todos los derechos del jugador. ¿Cuál es la tendencia que sentiste a esta mañana o que sientes en esta época? ¿Cuál es esa tendencia? Como tú pasaste tanto tiempo con Abel, me imagino que pudiste captar cómo sentir esos olores de lo que viene. La tendencia es, voy a ahorrar lo más posible, me voy para lo virtual. O sea, aquí en gobierno con los pantalones abajo, el que no tenía local propio. Sí. El que me toca pagar arriendo, creo que son los restaurantes, las licotecas que han cerrado, son las que pagaban arriendo. Así es. Si tú pagabas por decirte 5 millones de arriendo, pues ponen un precio. ¿Ya van cuántos meses? Cuatro, ¿no? Sí, más de 100 días. Bueno, entonces tú estás pagando arriendo, se te están acumulando un arriendo, no estás produciendo. Entonces, ¿la tendencia cuál es? Voy a tratar de hacer alguna plataforma. La gente está entendiendo que el arriendo es la contra tuya. Lo que más me quedó grabado de tu padre es la forma, cómo veía el fútbol, cómo interpretaba los deportes. Cómo combinaba esa parte intelectual, mística, científica del deporte, también con la anécdota, con la gente. Cómo él, a la gente le encantaba. Toda persona en Barranquilla le encantaba escuchar a tu padre, nos encantaba porque tenía una sátira muy especial, una forma de interpretar y ver la realidad diferente, y que a algunos les dolía mucho, sobre todo a los entrenadores como un chuego les dolía porque les pegaban en la yugular. Así es. No, era una crítica, primero, muy analítica, muy de lo que nadie le decía a los entrenadores. Y segundo, de una forma muy única, como metódica, como analítica, como se te convencía de lo que estaba diciendo, aunque no tuviera la razón. Entonces creo que eso fue lo que más me llegó. Bueno, la última entrevista fue con la Liga de Tenis. De parte de, fui de, recomendado por Juan Abuchay, nuestro amigo en común, mi amigo de papá. Así es, un saludo a Juan. Así que fui con María Mónica Salazar y hablamos de todo esto y terminamos, empezamos con tenis, ¿terminamos de qué? Hablando del junior. Somos aficionados al arte. Yo, por mi lado, he estudiado diseño, he estudiado arquitectura, fotografía y varias carreras que están vinculadas al arte. Catalina estudió diseño, aunque ella se desarrolla en otra profesión. Siempre ha sido también mucho más inquieta, de hecho, bastante más que yo con el tema de la creación de ilustraciones y de pintar y todo esto. Sí. Sí. A raíz de, bueno, de todo esto que está pasando, nosotros nos encontramos con nuestras actividades normales congeladas. Claro. Y comenzamos a hacer ilustraciones en casa como una manera de pasar el tiempo y de ir, bueno, creando algo como para mantener la mente activa. Y después comenzamos a colorear estas ilustraciones y nos dimos cuenta de que podía ser algo interesante para más personas. Comenzamos a compartirlo con los amigos más cercanos, con la familia, y tuvimos una respuesta positiva. Esto estoy hablando como en abril, mayo, más o menos. Sí. Y, bueno, a partir de esto se nos ocurrió que podíamos hacerlo de una manera más ordenada, con unas ediciones de libros que estén disponibles mes a mes y que la forma de distribuir sea, bueno, en consecuencia con todo lo que está pasando, que sea de un medio digital. Entonces nosotros entregamos un archivo digital que las personas que lo deseen lo descargan, lo imprimen, las veces que quieran, si se lo quieren regalar a alguien más lo puede hacer. O sea, como que hay total libertad en ese sentido. Y es muy interesante porque son ilustraciones que son hechas a mano, pero que pasan por un proceso de digitalización y de edición para crear estos espacios y estos universos para colorear, que la verdad es que han tenido una respuesta bien positiva. Y la idea es que más gente lo conozca y más gente pueda tener acceso a ello.